Doctor Diego Torre Pagnozán, bueno, ¿quién nos puede decir con respecto a los familiares del difunto, el chiquito Leo Miller? ¿Manifiestan de que, bueno, promovió acción penal contra la aprobación de los médicos, puede ser? Bueno, así es, muy buenos días. Sí, efectivamente se ha promovido acción penal por el supuesto delito de homicidio culposo al médico anestesista que ha intervenido en la operación de Leonel Miller y que en ese acto ha fallecido el mismo a causa de una aparente negligencia que se ha cometido al no haber intubado previamente o al momento de suministrarle las drogas anestésicas al menor y así haber sufrido una hipoxia, es decir, una falta de oxigenación en el sangre y síntomas de ellos, de haber sufrido esa hipoxia, son labios cianóticos, orejas moradas todos estos síntomas de la carencia de oxígeno han sido constatados y expresados así en autos mediante declaración testimonial por el enfermero actuante, el señor Oliveira y informados mediante informe escrito por parte del organismo oficial COPROMESAP de la provincia de Córdoba y también así por un perito de parte, el doctor Maguna, que es especialista, médico forense especialista por lo tanto, este Ministerio Público Fiscal ha considerado que existían elementos suficientes para realizar esta disputación, se han remitido las actuaciones a juzgado de instrucción número 2 de cargo de la doctora Magal, para que fije fecha y hora para tomar la declaración indagatoria al imputado, doctor Peñalosa, y proseguir con la causa, teniendo en cuenta que se ha solicitado alguna medida por parte de la fiscalía, especialmente un oficio al cuerpo médico forense de la ciudad capital al efecto de que informen si a juicio de ese cuerpo médico forense existe una mala praxis o una indigencia en esta actuación. Por lo tanto, bueno, se espera que se notifique esta fiscalía de la fecha y hora para tomar esta audiencia indagatoria. No obstante, usted se fundamentó en dos informes que siempre hace la justicia de La Rioja en Córdoba, que siempre se elaboran en el mismo lado, ¿así es? Esos informes fueron solicitados oportunamente por el juez interviniente de acá de Chilecito, mediante oficio al Tribunal Superior de la provincia y de allí fueron remitidos a la ciudad de Córdoba. Este instituto, el compromisado, está erradicado en la ciudad de Córdoba y el perito de parte también se expide en base a los análisis anatomopatológicos y toxicológicos llevados a cabo en la ciudad de Córdoba. O sea, ¿para qué arroja que habría mala praxis por los dos informes? Así se... Coincidente, digamos. Exactamente. Así lo interpreta esta fiscalía. Los dos informes técnicos arriban a la idéntica conclusión. Es decir, que la causa de la muerte del menor Leonel Miller sea debido a la insuficiencia circulatoria o ventilatoria pos-inducción anestésica. Es decir, ello una vez suministrada las drogas anestésicas ha sufrido la falta de oxígeno en la sangre menor. Por lo tanto, se considera que allí erradica la negligencia de no haber intubado previamente para ventilar o oxigenar al menor. ¿Va contra otra persona o solamente contra el médico anestesista en este caso? Por ahora, sí. Solamente contra el médico anestesista, pues surge de las actuaciones que el médico que iba a intervenir, el traumatólogo Núñez, estaba en ese momento realizando la sepsis en un lugar contiguo del quirófano. No había intervenido aún. Bien. Doctor, en otro hecho también que sucedió en el mismo sanatorio Amilar con la joven madre, Chancalay, ¿en qué quedó esa causa? Sí. Que dio a luz y falleció ella. Sí. Actualmente se encuentra la causa en el juego de instrucción número uno. Deriva de actuaciones policiales a través de la denuncia. En una sede policial, es decir, se elaboró un sumario policial que fue remitido al juego de instrucción. Se dio vista fiscal. Manifestamos que la fiscalía que se prosiga con la investigación con la averiguación de la causa de la muerte de la señora Chancalaya. A raíz de testimoniales no surgen elementos probatorios con fuerza, digamos, para llevar a un eventual autoprocesamiento, estimo, pero deberá considerar a los jueces de instrucción que resolución procesal dicta en la causa. Si existe, si se puede individualizar o no, autores de la supuesta muerte, si existe o no, una mala praxis definitiva. Lo que se puede pedir en esa causa también es, y se está evaluando, de pedir también una prueba informativa al cuerpo médico forense. ¿Cómo sucedió con el caso Chico Miller, algo parecido? Exactamente, o una eventual exhumación del cuerpo. ¿Eso estudio no se hizo todavía, doctor? Todavía no se hizo. Se están meritando las declaraciones testimoniales en la causa fuerte del juez de instrucción que deberá pedirle mayor información a él, pues está llevando la instrucción adelante, pero no se ha notificado, él se fijaría aún de resolución alguna en la causa. ¿El juez de instrucción, doctor, quién es? Doctor Carrizo. ¿El mismo solicitó sobre el estudio sobre Chico Miller? No, sobre el caso Miller interviene la juez de instrucción, doctora Marquia. Ella la que solicitó el estudio, todo eso que se envió a Córdoba. Sí, algunas cosas ella, otras cosas, otros informes, los pidió el juez de instrucción, el doctor Carrizo, subrogando a la doctora Marquia, porque recordemos que está radicada la causa del juez número 2. Teniendo en cuenta la decomposición del cuerpo, hace que por ahí los estudios no sean buenos si se tarda tanto, aunque se exhumen el cuerpo, digamos. Sí, depende, es influyente obviamente en la calidad de las muestras que se pueden obtener, o de la exhumación a practicarse, el tiempo transcurrido obviamente, pero si existen, como el caso, le estoy haciendo una comparación con el caso de C. González, si existe, y ha sido, lo informa, en un estudio previo, un informe de médicos forenses, que dictaminaron que existe una fractura, o fracturas en huesos, por más que haya transcurrido unos meses de fallecimiento, se estima que se podrá constatar igualmente esta fractura de huesos, la parte ósea demora más en descomponerse. Doctor, habló sobre el tema del chico González, ¿no? ¿Inquita el proceso? ¿Por eso se habla de que, bueno, se quiere llamar a declarar al señor Cravé, no participa, ¿qué sucedió? El señor Cravé declaró a la llana causa, bueno, él estuvo en el lugar, pero en su habitación, en el momento del hecho, lo que se iba a practicar en estos días fue una inspección ocular en el inmueble para contratar las distancias entre habitaciones, la altura de las paredes medianeras, y también así del inmueble contiguo que está en estado de abandono y ahí de ruinas, digamos. No se pudo realizar la diligencia por falta de notificación a los propietarios de las viviendas, se ha llamado al domicilio, a la puerta, pero no atendió a nadie, por lo tanto se fue de instrucción, dispuso la suspensión de la medida hasta que se ordene la debida notificación a los propietarios, como hace también a un agente de Pituí, que sería la propietaria del inmueble colindante, donde se encontró el cadáver que exigía González. Y se subpeditó hasta esta semana, al culo de tres jueves y viernes, y va a realizar la medida, que es bastante importante, trascendente, para dejar de vida contancia, por acta circunstancia, placa fotográfica y demás, de todas las distancias y los lugares, cómo está compuesta la vivienda de Lazo y el inmueble contiguo. ¿Lazo sigue detenido todavía? Pablo Lazo sigue detenido, se ha presentado un pedido de descarcelación por parte del abogado defensor, que fue denegada por el señor juez, por lo tanto, el lugar se va a esperar que se realice esta medida, y con cotejar los resultados de la misma con las declaraciones testimoniales durante la causa, para dilucidar con claridad estos datos. Doctor, en el caso de la estafa, de los vehículos, el señor Rivas Dero, ¿está en libertad? Sí, el señor Rivas Dero, la coroná de la libertad, y en esta fiscalía se ha apersonado para realizar algunos acuerdos con dos personas denunciantes por un supuesto delito de estafa, y arribando a un acuerdo positivo, devolviendo sumas abonadas por estas personas supuestamente estafadas, y haciendo entrega a estas personas de un vehículo que había sido dado en una especie de garantía por el señor Rivas Dero. Por lo tanto, manifestó tener la intención de arreglar esas operaciones o transacciones comerciales que había realizado por la anterioridad a estar detenido, y justamente estimo que la señora juez le otorgó la libertad para justamente no dejar, no seguir perjudicando a estas personas que habían contratado por vehículos con él. Pero sigue pendiente una causa contra él respecto de la denuncia del señor Ramos en dicha causa que se tramita en el jugador número 2, se encuentra secuestrada una camioneta Toyota Hilo y también una camioneta tipo furgón Renault Kangoo. Y también tiene otra causa, se ha promovido acción por Estafa, arregla la denuncia en esta fiscalía de un señor Díaz, que también habría abonado una cierta suma de dinero y no habiendo adquirido el vehículo por parte de Rivadera. El doctor Jalí dijo que representa seis personas que hizo la denuncia pertinente ante acá, ¿puede ser? Tengo constancia de dos personas por lo menos y una de ellas es la que es Díaz que había denunciado al señor Rivadera y es la que le estoy comentando que ya se promovió acción penal por el Estafa contra Rivadera. O sea, ¿podría quedar detenido teniendo en cuenta por la libertad de exhibición que tiene? Por el momento no se ha pedido orden de detención nuevamente pero queda supeditado a nuevas denuncias o a disposición de juez. Doctor, en el caso del ingeniero Belia, ¿cuál es el estado de la causa? Bueno, tengo conocimiento que al respecto se ha dictado una orden de inhibición general de bienes hasta cubrir la suma de seis millones de pesos en contra del ingeniero Belia y de la contadora Artola y a tal fin se ha oficiado al Banco Central de la República Argentina al registro de la propiedad inmueble de la provincia de La Rioja y al registro de la propiedad automotor de esta seccional chinesita. También tengo conocimiento que se ha hecho lugar al pedido de la exhibición de prisión presentada por sus abogados defensores bajo caución real de 500.000 pesos. De tal efecto se ha el ingeniero Belia ha ofrecido en garantía una finca a nombre de él y la contadora Artola habría hecho el propio con otra propiedad. ¿De una finca también? No, aparentemente es otro inmueble. Pero el juez se le ha autorregado cinco días y le ha prorrogado el plazo por cinco días hábiles más para comprobar, constatar el valor de la tasación real del valor de mercado de esos bienes que ofrecen en garantía. Por tanto, está corriendo ese plazo. 500.000, medio millón de pesos para Belia y para Artola ¿cuánto? Exactamente. ¿El mismo monto también? El mismo monto para cada uno de ellos. Y otra medida que pidió la fiscalía, bueno, atiendo en el transcurso del tiempo que se fije con carácter urgente la fecha día y hora para tomar la declaración declaratoria a los dos diputados. Hasta el momento no de nada. Hasta el momento no. ¿A Gastón me llegue y se le embargó también dos cuentas? De eso tengo conocimiento a raíz de los medios. No está radicada esta causa acá en la justicia de Chile sino en la ciudad capital en la que ahora se fue en la justicia judicial y a la Río. Bien. Doctor, por último, el caso Georgie, la joven Georgie de Ilal, dice que usted le promueve acción contra ella. Es funcional y a la judicial. Exactamente. Existe una promoción de acción por delitos legales, violación de domicilio aparentemente para que la jueza de instrucción investigue. La doctora pidió eximisión de prisión, fue concedida por la doctora Maquian, por la jueza interviniente, pero disponiendo medidas de restricción. sobre todo en protección a los denunciantes que son aparentemente familiares, una cuestión familiar. Por lo tanto, bueno, la causa se está instruyendo en juego número dos. Esa denuncia es por violación de domicilio contra la madre de la señora Ilal, así es? Exactamente, señora Calas de Ilal.